¡Suscríbete al canal! Tenemos un buen equipo, maravilloso, y de lo que estábamos aquí abajo, nuestro barquito ha subido todo esto, muy pronto estaremos llegando a la meta, que será mañana obviamente, pero lo voy a dejar acá, estamos en el evento de la señorita la brujita, pues vemos que hemos completado el primer desafío que es la cabeza de la bruja, el segundo desafío que son los brazos de la brujita, el tercer desafío que es donde están sus hijitos las calaveritas, y el cuarto desafío que es donde estamos ahora nosotros, que estamos a punto de concluirlo, así que voy a enseñar el mazo que Magic está trabajando, pues este es el mazo que Magic ha usado, el mazo que me hace ganar maravillosamente, la bruja tal cual, no la puedes cambiar, eso te lo pone el juego sí o sí. Vale, habiendo visto esto, primeramente vamos a reclamar recompensas que tenemos por acá, un maravilloso, reclamamos recompensas tal cual, sí, 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 uh, riquísimo, riquísimo esto, maravillosos, me encanta porque estos dan tarjetas y diamantitos, así que, uh, acá tenemos otro más. Magic, ¿tanto has demorado? Sí, he preferido guardarme todo esto para que ustedes le den una chequeadita, uh, vaya, 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 otro cofrecito más señores, maravillosamente. Wow, me he lanzado a abrir cofres hoy día, pues sí, uh, vaya, vamos con otro, vamos con otro, venga, y hasta ahí hemos llegado, nos faltaría todo esto de acá todavía por recorrer, o sea, tiene su tiempo, tiene su tiempo. Activar el pase, no, vamos a abrir ahora estas cajitas también que tenemos acá, uh, maravilloso, vamos abriendo, vamos abriendo, ahí está, listo, bien, también en esta arena hemos obtenido lo que tenemos por acá, a esta chica que tenemos acá, la princesa, ya tenemos al príncipe, la princesa, maravillosa pareja, me encanta, y con esto he avanzado y estamos a punto de pasar a la nueva arena, pero tenemos cositas que acá han subido de nivel, como por ejemplo, los bombarderos, vamos a darles ahí un poquito de dulzura para que estén ahí felices y contentos, ya está. ¿Qué más tenemos por subir? Acá el montapuerquitos, el caballero de puerquito diría yo, el chico puerco, bueno, el que le gusta cuidar a los puerquitos. Y ya está, tenemos entonces, ahora sí, un buen equipo, ¿por qué no? Un hermoso equipo, y vamos a ir a batallar la última batallita, así que vamos a ver si la ganamos, la perdemos, Dulucía. ¿Cómo nos vaya? Dependiendo del contrincante que nos toque, así que aquí vamos, nos preparamos, un maravilloso, y vamos a ver cómo usamos. Primero de antemano, sí o sí, la princesa, tal cual, y luego usa a este gigante que tienes acá, el rey esqueleto. Él bota un poder súper guay, al cual tú le aplicas ahí, usa su poder, su guantelete, y te saca un montón de calaveritas. Vamos a usar este que es la furia, para que nuestro equipo pueda atacar con toda la furia que pueda, y vamos a ver hasta dónde llegamos. Si bota su gran poder, que es justamente, uh, se lo acaban de exterminar al amigo, vamos a usar acá el arquero mágico, porque mi brujita está a punto de decir adiós, Gumbay. A ver, este es un buen equipo, tiene buena gente, uh, madre mía, tres cositas interesantes. Vamos a usar la curandera guerrera, que vaya curando a nuestros amigos por acá, y que acá me está tirando una hostia de las buenas, hay que esperar que cargue la brujita. A ver, brujita, vamos amiga, tienes que cargar ya, o sea, Mike se está quedando sin refuerzos, y me acaba de destrozar una torre, eh. Me acaba de destrozar una torre, pero vamos a enviar acá a la brujita que haga su trabajo. Oh, madre mía, que le ha pegado una hostia acá a la chica esta, y vamos a usar nuevamente acá a nuestro guerrero esqueleto. Vamos amigo, vamos, tenemos que ganar, a ver, basta que destrozamos acá a su, bueno, acá, la bruja también está, está muy poderosa, o sea, que puedo decir, a ver, vamos, vamos amigo, vamos. A darle con todo señores, tenemos que ganar, o sea, ya nos ha destrozado una torre y nosotros no la hemos tocado, o sea, que puedo decir, ahí vienen estas cosas de acá, uh, madre mía. Ahora, uy, 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 parece ser que la tenemos un poquito liada, pero, así es el juego, no puedo decir nada más, así es el juego. Esos chanchitos son fregaditos también, la están protegiendo a su reina, o sea, a su, a su chica fashion que está acá, uh, madre mía. A ver, a ver, a ver gente, que nos están atacando acá a todo dar, a ver, brujita, haz tu trabajo por favor. Elixir doble, esto es bueno, elixir doble es bueno, vamos a esperar que cargue un poco más. Vamos a usar acá el esqueleto, vamos a usar su poder, vamos a usar el elixir de poder acá, tal cual, maravilloso. Vamos a usar acá también nuestro arquero, tenemos que ganarla como sea esto, señores, no puedo perder, no puedo perder. Vamos a usar acá también la curandera, que vaya a ser un buen trabajo ahí, maravilloso. Vamos a usar una segunda bruja, tal cual, uh, 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 vaya, vaya, que se viene con todo, se viene con todo. Vamos a poner ahí furia, vamos, vamos. Acabamos de pasar al nivel dieciocho, maravilloso, que nos van a dar de recompensa, una hermosa victoria, ahí está, uh, que es esto, nos han dado algo bonito. Lamentablemente no pude ganar, no pude grabar la victoria que tome, lo siento amigos, disculpad, no es mi culpa, se cortó y, pero la ganamos, que es lo más importante, haber ganado este torneo. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos han regalado, un nuevo emote de calaveritas, nada más. Ahí tenemos nuestro hermoso y queridísimo barco, ya no tenemos más que hacer, hemos completado todos los desafíos, torneo real empieza en nueve horas, o sea, este es un nuevo torneo que se acerca. Gana recompensa hasta quince veces más rentables, dice, tenemos cositas acá, gran desafío, el previo final crece con cada victoria, no sé si unirnos, nos pide cien. Y yo lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí, tal cual, a ver, como nos retiramos de acá, vamos a ver qué tenemos por aquí, cositas interesantes, he hecho un vistazo a mi mazo, dice, el mazo de Magic. Y ahora vamos a ver si pasamos a la siguiente arena, que es lo que necesito ahora mismo, o sea, vamos a ver, a pasar una nueva arena sería genial, ya tenemos a la arquera que he esperado mucho por esta arquerita. Ustedes dirán, ¿por qué Magic? Porque de verdad es una arquera hermosa, una princesa, la princesa con su príncipe, o sea. Vamos a ver qué tan buenos son ellos, vamos a usar acá también este dragón bebé, que vaya apoyando ahí, que me acaba de destruir a la princesa, esto no puede ser. Vamos, que le pegamos una hostia al dragón. A ver, mosquetera, acá obviamente no es muerte súbita, tenemos que ganar a toda costa, como sea, vamos a esperar que cargue ahí nuestra hermosa brujita. Esta es la brujita normal, ya o sea, no van a pensar que esta bruja convoca otras cosas, no. Simplemente es una brujita, que hubiera sido bonito que sea la otra bruja que bota eso y más el otro, uh, ganarlo, esto hubiera sido maravilloso. Vamos a ponerlo ahí, vamos a lanzarle acá cositas acá para... La bola de fuego es importante, pero también acá tenemos aquí, vamos princesa, hace un buen trabajo acá y ahora vamos a usar a las calaveritas, creo yo, no sé. Mmm, a ver, me está dando duro, así que vamos a usar a las calaveritas, sí o sí, calaveritas, vamos calaveritas. Les traigan a ese gigante que nos está dando a patadas, o sea, no conviene, venga, venga, arruínenla, eso es. Que ya nos acaba debajo de una torre, sí, nos acaba debajo de una torre, pero nosotros también podemos ir por aquello, ¿por qué no? Oh, madre mía, que de verdad que este tío tiene un buen equipo y yo estoy acá sufriendo con esto, pero bueno. Vamos a ver si pasamos ya tal cual, a ver, que no le hacen nada, es un chico de nivel 9, yo tengo con las cutas, tengo 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!